La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ha resucitado, está vivo Y si Jesús Ha resucitado Significa que nada es imposible Para Dios Esta es la noche En que vivimos Que nada es imposible Para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Dios que ha creado el universo De la nada, tiene el poder de crearlo Todo de nuevo Este es el anuncio, esta es la noticia Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar Que dentro de unos momentos Vamos a renovar todos aquí Como hijos de Dios Como hijos de un mismo Dios Esta es la noche De la alegría Esta es la noche en que Cristo Hemos cantado Ha vencido a la muerte Y del infierno Retorna victorioso Esta es la noche En que Cristo ha vencido Y en que Cristo vence A tu muerte O noche Hemos escuchado Que destruyes el pecado Esta es la noche En que Cristo destruye tu pecado Hemos escuchado Hemos escuchado En esta epístola En esta lectura de San Pablo A ver si la encontramos Porque aquí hay muchas cosas Hemos escuchado Cuantos fuimos bautizados en Cristo Fuimos bautizados En su muerte Por el bautismo Sepultados con él en la muerte Para que lo mismo Que Cristo resucitó De entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros Andemos A una vida nueva Quien ha muerto Ha muerto al pecado De una vez para siempre Y quien vive Vive para Dios Consideraos muertos al pecado Y vivos para Dios En Cristo Jesús Si realmente Entendiéramos lo que estamos Escuchando Nos reventaría la cabeza Y el corazón Explotaríamos ahora mismo De alegría Saltaríamos de gozo Es verdad Es verdad Que venimos hoy Con nuestras pobrezas Es que si nos pinchan Sangramos Es verdad que cuando vuelvas Esta noche a tu casa Estarán los mismos problemas De tu familia O los mismos problemas De dinero Pero no es verdad Porque hoy Comienza algo nuevo En esta noche Hemos comenzado Esta noche En las tinieblas Toda la liturgia Quiere ser una ayuda Para que descubramos Lo que hoy pasa Estas tinieblas Son las tinieblas En las que vive el mundo Las tinieblas En las que nos encontramos Tú y yo Tantas veces Y en las que nos encontrábamos Antes de conocer a Cristo En las que andaba la humanidad Estas tinieblas Que han sido rotas Por la luz de Cristo Y hemos proclamado Luz de Cristo Y hemos cantado Como hemos podido A la tercera ha salido Un poco mejor Demos gracias a Dios Porque cuando vivimos En las tinieblas No podemos hacer nada Nosotros vivimos Con la luz eléctrica Y que no nos falte Porque si no No podemos hacer Pero nada De nada No sabemos Ni conservar los alimentos Nada No sabemos hacer nada Nada de nada De nada No podemos trabajar No podemos movernos Pero la tiniebla Indica esto El hombre bloqueado En la noche El hombre no puede hacer nada En la noche No vemos al que tenemos al lado En la noche No vemos por dónde Podemos caminar En la noche No vemos los obstáculos Con los que podemos tropezar En la noche No tenemos dirección No tenemos horizonte No tenemos esperanza En la noche No vemos salida Y en medio de la noche Viene Cristo Que es la luz Que es nuestra luz En medio de la noche Por eso Hemos escuchado Hoy en las lecturas Cuatro noches Que nos habrán pasado Desapercibidas La primera noche Es la noche De la creación Donde no había nada Donde sólo existía La oscuridad Se ha pronunciado Se ha pronunciado Una palabra de Dios Que exista la luz Y la luz existió Y a partir de este momento Dios ha ido con su amor Y con su palabra Creando Haciendo una obra preciosa Modelando el universo Dando a cada cosa Su lugar Su espacio Y ha ido haciendo Esta obra preciosa Maravillosa Desbordante De la creación Dios no necesitaba La creación Para ser Dios La creación Es un desbordamiento Del amor de Dios Es un desbordamiento El amor de Dios Se sale Este canto Que cantan los niños El amor de Dios Es tan alto Que se sale por arriba Tan bajo Que se sale por abajo Tan ancho Que se sale por los lados Es que es así Y este desbordamiento Del amor de Dios Da luz Una creación nueva Que exista la luz En medio de la noche El hombre no puede hacer nada Pero Dios Sí que puede hacer Porque Él es la luz Por eso en la noche De la nada Y del caos Dios ha dicho Que exista la luz Esta es la misma obra Que ha hecho en ti y en mí Vio Dios Que era bueno Vio Dios Que era bueno Vio Dios Que era bueno Pero llega un momento En el día sexto Donde Dios no dice Que exista Que exista Que exista Sino que dice Hagamos Al hombre Mirad Nuestra vida Es un misterio Que vivimos en esta noche Que revivimos en esta noche Es que ninguno de nosotros Ha elegido nacer Esto me habréis escuchado Decirlo mucho En los entierros Mirad Este cirio pascual Que va a estar Los 50 días de la Pascua Aquí Solo se utiliza En dos sacramentos Perdón En un sacramento Y en otro que no es un sacramento En los bautismos Y en los entierros De eso nos habla La noche de hoy De nuestro bautismo Y de nuestro nacimiento La vida nueva Y nos habla De nuestra creación Tú no has elegido nacer Podrías no existir No sé si lo has pensado Alguna vez O si no le das Tantas vueltas a la cabeza Yo es que desde pequeño Le he dado muchas vueltas A la cabeza Podrías no existir ¿Lo has pensado alguna vez? No puedes ni pensarlo Porque entras en cortocircuito Y Dios ha dicho Que exista la luz Y te ha dado la luz De la vida Te ha dado el don De existir Para compartir tu vida Con Él Para ser como Él Vivir en el amor Imagen y semejanza De Dios Con una misión Sed fecundos y multiplicados Dios vio que era Muy bueno Cuando creó al hombre En esta noche Pero mirad El amor Tiene un riesgo Que es la libertad Pero sin libertad No puede haber amor Y la libertad Ha implicado Que por tentación Del demonio El ser humano Desde nuestros primeros padres Si tú y yo Nos hayamos apartados De este amor de Dios De esta belleza De la creación Y hayamos entrado En una distorsión El pecado La desobediencia La desconfianza De que Dios es tu Padre Nos lleva A estar rotos Se rompe la relación Con Dios Se rompe la relación Con nosotros mismos Se rompe la relación Con los demás Se rompe la relación Con la creación Todo es hostil Todo está desordenado Todo está desencajado Y entonces Hemos escuchado Otra noche En la noche de Abraham Donde Dios va A empezar A restaurar Esta creación Haciendo Una cosa Dándonos la fe Lo que ha sido roto Por la desconfianza Y la falta de amor Solo puede ser Reconstruido Por la confianza Y el amor Y Dios elige A hombres concretos Y va haciendo Una historia De salvación Y en esta noche En que Abraham Sube a la montaña Con su hijo Isaac Vemos Vislumbramos Que una nueva realidad Es posible Que una nueva relación Con Dios Es posible Abraham entra En una confianza Total con Dios Hasta el punto De estar dispuesto A sacrificar A su hijo Dios no quiere Sacrificios humanos No quiere ni siquiera Sacrificios de animales Lo dice él En los salmos Dios quiere el amor De sus hijos Quiere la vida De sus hijos Lo hemos visto En la tercera noche Cuando el pueblo Tiene que experimentar Cuál es la situación De la humanidad Esta esclavitud De 400 años Que el pueblo de Israel Vive en Egipto Es un signo De la situación De toda la humanidad Que hay un faraón Que la somete Dice la carta A los hebreos Por el miedo Que el hombre Tiene a la muerte Está condenado De por vida A la esclavitud Del pecado Por el miedo A la muerte Hay un faraón Que es el mentiroso El padre De la mentira Homicida Desde el principio Que a través De la muerte No se engaña Y hace que tengamos Pánico A la muerte Y a todo lo que nos habla De la muerte Al sufrimiento Al pecado No, al pecado No tenemos miedo Pero Deberíamos Ese es el don Del temor de Dios Que tengamos miedo Al sufrimiento A la enfermedad A la soledad A no existir Y Dios dice A Moisés ¿Qué haces ahí? ¿Por qué sigues Clamando a mí? Si yo ya te he dicho Que he oído El clamor de mi pueblo Y Dios con portentos No fue de un golpe Todas las plagas Recordad Todos los momentos El faraón se resiste Hay una lucha En la que Dios sale vencedor Y libera en esa pascua Al pueblo de Israel Del poder del faraón Y canta Este cántico de alabanza Pero mirad La historia de salvación Va a ser larga Es una historia Como decía un sacerdote Al que quiero mucho Muchas veces cuando me confesaba Me decía Pablo Tu historia es una historia De gracia Y de pecado Como todo lo humano Es una historia De gracia y de pecado En la que el Señor Va poco a poco Poco a poco Con paciencia Con sabiduría Con firmeza Con valentía Con amor Con ternura Creo que en las lecturas Hemos visto Todos los matices De lo que es La paternidad de Dios El mostrarse Dios Como el esposo Como el pastor Como el padre Como el amigo Como el hermano Como viene Conquistando El corazón De su pueblo Y viene conquistando Tu corazón Y te habla Con palabras de amor Quien te desposa Es tu hacedor Con amor eterno Te quiero Y hemos escuchado También Como nuestra infidelidad Nos ha llevado A alejarnos Y hay una sed Profunda En nuestro corazón Y se ha proclamado Sedientos todos Acudid por agua Venid Bebed gratis Comprad leche Bebed vino Sin pagar Hemos escuchado Esta invitación Y como la palabra De Dios No va a volver vacía Esta noche La palabra de Dios No va a volver vacía Dios Porque está entrando En nuestros corazones Y la palabra de Dios Se hace realidad En nuestra vida Y en el mundo entero No es un teatro Lo que estamos haciendo aquí No son rituales Que repetimos No, 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 no Es lo que Dios Está haciendo Es la Pascua del Señor El paso del Señor En medio de nuestra vida Y el Señor Ha venido a instruirnos Escucha Mandatos de vida Aprende a vivir Vuelve a aprender A vivir Como un niño pequeño Déjame que te enseñe Recibe estas palabras Dichosos nosotros Israel Que conocemos Lo que agrada al Señor Esta es la luz Que viene a iluminarte Este es el proceso Que Dios está haciendo Con tu vida El Señor Te está llevando Con lazos de amor Y fijaros Cuando llega la infidelidad En la séptima lectura Cuando se pone De manifiesto Ya que El pueblo Incluso Con todo lo que Dios Ha hecho con él Con los profetas Con la liberación de Israel Con la tierra prometida Etcétera 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 Sigue Tropezando Y cayendo Como tú Y como yo Dice Van a conocer Los otros pueblos ¿Quién soy yo? Voy a devolver La gloria a mi nombre Dices Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea Va a destruirlos Ya no Va a mostrar su fuerza Va a decir Aquí estoy yo ¿No? Se ha acabado Ni una más me hacéis Va y dice Van a ver Los pueblos Mi gloria Cuando haga lo que voy a hacer Os recogeré De entre las naciones Os reuniré Os llevaré A vuestra tierra Derramaré Un agua pura Que os purificará De todas vuestras Inmundicias E idolatrías Os daré un corazón nuevo Un espíritu nuevo Arrancaré el corazón de piedra Os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu Y viviréis Caminaréis según mis mandatos Habitaréis en vuestra tierra Vosotros seréis mi pueblo Yo seré vuestro Dios Ahí En mi misericordia Es donde vais a conocer ¿Quién soy yo? En que no os abandono En que no os condeno A vuestros propios pecados A vuestra propia soledad No sé A qué ateo Escuché decir ¿Por qué Dios Tiene que condenar Al infierno? ¿No es suficiente Que deje a los hombres En paz Si no lo quieren amar? Creo que es de Chesterton Y decía Este filósofo Chesterton Es que me temo Que el infierno es esto Que Dios nos deje en paz Hemos sido creados A su imagen y semejanza Él es la fuente de la vida La fuente del amor El ser humano sin Dios Está condenado al infierno Y aparte de la ausencia de Dios Pues a toda la fealdad Y la oscuridad de los demonios Pero el Señor en esta noche Nos ha dado esta palabra Sacaréis aguas con gozo De las fuentes de salvación Habla de un agua Esta agua es el agua del bautismo Que hemos recibido Y que en esta noche Vamos a renovar Vamos a recibir otra vez La expresión del agua Vamos a escuchar La bendición del agua Que por cierto Es larguísima Porque vuelve a recordar Todo lo que el Señor Ha hecho a través del agua Y lo que ha hecho En nuestro bautismo Y lo que renueva En nuestro bautismo Y todo esto Ha manifestado Lo que Jesús Iba a hacer Jesús Ha sido bautizado En un bautismo De conversión Pero para inaugurar Un bautismo nuevo Un bautismo En el Espíritu Santo Mirad Después de su resurrección Las mujeres A Jesús Lo crucifican El viernes En el inicio De la tarde Del viernes muere En la hora nona A las tres de la tarde El sol se oscurece Los judíos Empiezan su gran fiesta Todos los sábados Y esta fiesta Era además La fiesta grande El sábado más importante De todos los años La pascua De los judíos Tienen que retirar Rápido los cuerpos Antes de que atardezca Antes de las cinco O seis de la tarde Tiene que estar Todo resuelto Traspasan el costado Del Salvador Llegando hasta su corazón Brota la sangre Y el agua La eucaristía El bautismo Bajan el cuerpo De Jesús Y no hay tiempo Para prepararlo Simplemente ponen Un lienzo Cubriéndolo Pasa la fiesta Del sábado Esta fiesta Que los apóstoles Y María También celebrarían Sabiendo que era El paso del Señor Pero sintiendo Una ausencia absoluta De Dios Porque Cristo No estaba Y cuando van Al amanecer Después de toda la noche Esperando al primer rayo Del sol Para que terminara Y poder ir Van preguntándose ¿Quién nos correrá La piedra del sepulcro? Cristo ya ha resucitado La muerte ha sido vencida Jesús Ha bajado A los infiernos Ha rescatado a Adán Y lo ha llevado al cielo Con todos los justos De todos los tiempos Y estas mujeres Están preguntándose ¿Quién nos correrá La piedra del sepulcro? Porque es muy grande Y claro No llevamos hombres Tal ¿Cómo vamos a hacer esto? Me venía esta imagen Que es lo que nos pasa A ti y a mí Tantas veces Que Cristo Quiere introducirnos En una realidad nueva Poniendo nuestra mirada En el cielo Sabiendo Que su presencia Está en medio de nosotros Que hemos sido salvados Que tenemos una misión Que es anunciar la resurrección Que hemos recibido El Espíritu Santo Que la iglesia Es el nuevo pueblo de Dios Que los pecados Han sido perdonados Que existe la vida eterna Que la enfermedad El mal El pecado Y la muerte No tiene la última palabra Y nosotros estamos pensando Si no me llega Para comprarme esa chaqueta Si me ha pasado No sé qué Con mi vecino Si este me ha hablado mal O incluso En las cosas espirituales Vamos pensando ¿Y cómo lo haré? ¿Y cómo me quitaré Este pecado de encima? ¿Y cómo me libraré De esta tendencia Que me hace? ¿Y cómo haré? ¿Y cómo haré Para creer más en Dios? ¿Y cómo haré Para rezar más? ¿Y cómo haré? Pues mira Las mujeres Cuando llegan al sepulcro Se encuentran Que no tienen que hacer nada Habían preparado Los perfumes Habían preparado Las sábanas Estaban pensando ¿Cómo arreglárselas Para abrir la puerta Del sepulcro Y cuando llegan allí Se les acaba la faena Porque la obra La ha hecho Dios Y la ha hecho en Él Y la está haciendo en ti Ya la ha hecho Aunque no lo puedas ver del todo Ya la ha hecho Pero todavía tienes que verlo En plenitud Por eso hoy es el primer día De la semana El sábado Era el día en que Dios descansó El primer día de la semana Dios ha comenzado Una creación nueva Está haciendo nuevas Todas las cosas en ti ¿No te das cuenta? Estoy mirando muchos rostros Tengo que decir Que echo de menos También a muchos otros De aquí De la parroquia Y estoy viendo A muchos de vosotros Y creo firmemente Que lo que estoy predicando Y anunciando Es una realidad Que Él está haciendo nuevas Todas las cosas Que hoy en esta noche Realmente es Pascua Y en medio de las vicisitudes Circunstancias Que no entendemos Que no sabemos cómo vivir Que tropezamos Situaciones que nos superan Realmente hoy Podemos exultar de gozo Porque sabemos que Dios Está haciendo su obra ¿Buscáis a Jesús el Nazareno El Crucificado? No podemos quedarnos ahí La muerte física De Jesús El Crucificado Anuncia el final De una cosa Pero ellas van a recibir Un anuncio De una nueva realidad No está aquí Ha resucitado Es una nueva dimensión Fijaros Ir a decir a sus discípulos Y a Pedro Él va por delante De vosotros a Galilea Allí lo veréis Como os dijo ¿Qué es Galilea? En los hechos de los apóstoles Hay un anuncio Del querigma De la muerte Y resurrección De Cristo Que comienza así Diciendo Todo comenzó En Galilea Galilea es el lugar Donde todo había comenzado Donde Jesús había pasado Y le había dicho Sígueme Y te haré pescador De hombres Galilea es donde María Había recibido El anuncio del ángel Galilea es donde los apóstoles Estaban remendando las redes Donde Mateo estaba sentado En el mostrador De los impuestos Galilea es tu día a día Galilea es tu casa Es tu familia Es tu trabajo Galilea es tu enfermedad O la de tu amigo Es tu vejez Es tu soledad Son tus problemas de dinero Galilea es tu adicción Es tu carácter difícil Son tus problemas matrimoniales Allí Lo veréis Como os dijo Allí te lo vas a encontrar De este sepulcro vacío El Señor te envía A encontrarlo en tu día a día A encontrarlo en tu vida Creo que podría estar Pero por mucho que hablara Sabéis que Que ni yo Ni don Rafael Ni don Juan José Ni ningún catequista Ni ningún predicador Ni ningún sacerdote Puede cambiar ningún corazón Solamente el Espíritu Santo Puede hacerlo en ti Por eso La Pascua no es el final De la cuaresma La Pascua no se encamina En 50 días A Pentecostés Hoy comenzamos El camino a Pentecostés Escuchando las apariciones De Jesús resucitado Viviendo en Galilea Pero sabiendo que El Señor Todo esto que ha ocurrido Tiene que hacerlo realidad Dentro de nosotros Derramando Su Espíritu Santo Bautizándonos con fuego Renovando plenamente Nuestro bautismo Para que podamos cumplir Nuestra misión Vivamos intensamente Estos 50 días En la cuaresma Siempre Y convertidos Y no sé qué Y confesiones Y no sé cuántos Y viacrucis Y llega la Pascua Y se nos olvida Aquí ya vienen comuniones No sé qué No sé cuántos No, no, no Este tiempo Este tiempo El Señor quiere Que esto que estás escuchando Realmente lo vivas En plenitud Ánimo Vamos a seguir esta liturgia Que va a hablar directamente Vamos a renovar nuestro bautismo Vamos a invocar a los santos Toda la iglesia que está en el cielo Y que hoy celebra esta Pascua Vamos a bendecir el agua Vamos a recibir la expersión Vamos a renovar el bautismo Con las lámparas encendidas Vamos a celebrar el santo sacrificio De la Eucaristía Hoy Cristo muere Y resucita en el altar Y se te da como alimento Para que tú tengas vida eterna De una manera nueva Todo es nuevo Todo es nuevo Todo es nuevo Para Dios Nada hay imposible Hermanos Jesucristo ha resucitado Gracias por ver el video Gracias por ver el video